La participación en una orquesta muy querida, es una de las jóvenes orquestas del país y tal vez una de las mejores, indudablemente, no tal vez una de las mejores. Y bueno, con una gran expectativa porque hemos, ahora ya terminando los ensayos, los ensayos han fluido con mucha comodidad, con mucha musicalidad. Ahora, es una orquesta de ballet, vale la pena señalar que es muy interesada en su trabajo, muy participativa, muy sensible y con un gran respeto por la música y por su propia profesión, que no es habitual. ¿Cuál va a ser el repertorio? El repertorio empieza con una obra de Gabriel Foré, que es una obra de su primera juventud, pero una obra que él compuso y orquestó muy especialmente luego en su madurez, que es para cello y orquesta. Luego, una obra de Maurice Rabel, que son cinco piecitas infantiles que él compuso a cuatro manos, para ser tocado piano a cuatro manos. Y luego la orquestó, una obra muy bella. Y por último, la segunda parte, la Sinfonía 1 de Tchaikovsky, que es una sinfonía que si bien es de su primerísima época, tiene ya muchos resabios de Lago de los Cisnes y de otras obras más conocidas. Recordemos entonces cuándo se va a llevar a cabo el concierto. El concierto es mañana a las 21.30, con entrada gratuita, pero no libre porque tienen que retirar antes las entradas porque se van a agotar seguramente. expectativas, ¿no? Sí, sí, no solo de nuestra, del lado de los músicos, sino seguramente se va a crear con el público también.